Sigan tocando, sigan tocando Tengo un video que sale pronto Que dice así la canción Camino fumado por media selva Sin que ningún paco me diga Venga, concha a mi lado No hay nada que me detenga Lo que diga el gobierno vale verga Camino fumado por media selva Sin que ningún policía diga Concha a mi lado no hay nada que me de... One Drop No me revise a nadie voy a molestar Por la manera de mi lujo de andar Simplemente relajado quiero estar Y el reggae music de aborilla poder matizar Y con mi princes poder yo bailar Hasta un consejo yo te podría dar Pero nunca entenderías mi manera de pensar El sistema a tu cerebro What's again? Camino fumado por media selva Sin que ningún policía diga Venga, concha a mi lado no hay nada que me detenga Lo que diga lo que diga el gobierno vale Camino fumado por media selva Sin que ningún... ¿Cómo están las cosas tan bellas con este gobierno? El gobierno no hay nada que me detenga Sobre la nombre del gobierno no hay nada que me detenga ¡Suscríbete al canal! 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 me y amando el familia carson big up y vamos a cantar es un pedazo por lo menos que no está ya rizzo ni ya son liricalmente somos tres mercenarios que mandó el sistema y lo hacemos a diario esto es algo real esto no es imaginario aquí estamos haciendo en ese y revolucion in this is what we did la calle suena rebelión rebelión babilán pone presión el pueblo nunca se retira sigue la lucha jerez yo a mixta marina revolutionary manna raga 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 coming from jami no retreat enemies necessary manna pone the fire pan babilán somos revolucionario como por malo cheque barra quemando el huevo esta vibra no para hola geto people ya listen to the world when i otta hey they never know so the fire a fibon me melt up the weapon bullets and guns hey a borrilla from all over town machino defense with johnny ranzig sacwell never know se me man de nuevo liricalmente somos tres mercenarios quemando al sistema lo hacemos a diario esto es algo real eso no es imaginario como dice el coro y revolucion in this street a babylán ton of the heat carachos children are retreat carachos this is what we seek la calle suena rebelión 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 babilán pone presión el pueblo nunca se denme un mix de yarisio hey manna rin revolucionario manna raga 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 coming from jami no retreats enemies necessary manna bondify a win babilán wino a palaje somos revolucionario como pop malio chequevara quemando el huevo esta vibra no para hola geto people via so far visit to the world when i otta como se siente jazz café muchas gracias muchas gracias Y Evan Bless up Ha sido un placer, el aplauso es para ustedes Big up yourself, ya saben Aborilla Instagram, Facebook Fanpage, como largo un poquito Sigue el señor Johnny, Johnny Johnny Dredd Muchas gracias Ya lo escucharon, ya lo escucharon Aborilla En vivo y en directo